¿Aquí tenéis a todos tus niños? Bueno chicos, levantáis, le dais un beso a Xisa, ¿no? Y le dais lo que le tenéis preparado. Aquí, Charo y Manuela. Así está, en enero nos vemos, aunque sea en nuestro momento la circunstancia y demás. A ver, vamos a pensar, siempre dicen muy positiva, ¿eh? Esa ilusión, ¿eh? Para eso. Para que nos sigan regando. Muchísimas gracias. De verdad, os agradezco muchísimo, todos estos años. Muchísimo. Todos los días. Así sea. Yo recuerdo el año pasado, cuando en un momento he terminado, fui a hablar contigo para mí. A ver si puedes hablar con esto, no sé qué. Siempre sin problemas. Siempre dispuesta a ayudarnos. A ver si me trabajo. La verdad es que he estado encantada, me habéis hecho la vida muy fácil en este centro. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Esto es para que... Bueno, bueno, no hay mucho, pero bueno, por lo menos para que hicieras con el tiempo para cantarla. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Quién? Sí. 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 El niño que tiene gran presa también. Pero esos niños tienen que estudiar un poquito más y unos mucho más. Claro. Y preparar su función ahora... Y es por vuestro bien. Vale. Para que vosotros os encontreis con un futuro después. Estas cosas interesantes. ¡Gracias!